Hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un vídeo más del canal. Hoy estoy además súper veraniega porque hace poquito que vengo de la piscina y además me acabo de aplicar serum en las puntas un poquito para cuidarme de cara a la exposición que hacemos al sol, que es como el doble o el triple que el resto del año. Y bueno, no sé si será el último vídeo que veáis hasta la vuelta al cole que digo yo en septiembre porque creo que todavía tengo pendiente haceros un review de un aparatito que me está por llegar de belleza que creo que os puede resultar muy interesante. Así que bueno, ya pensaré si será ese el último o ya lo retomaré para septiembre. Pero hoy tenía un vídeo pendiente, además de estos que os encantan, que es un vídeo de productos terminados. Bueno, mirad la cantidad de productos que he estado terminando este mes. No me digáis que esto no es una exageración. O sea, yo iba acumulando y digo, ¿cómo puede ser posible que este mes haya acumulado tanto? Lo que os digo siempre, ¿no? Que hay meses a lo mejor de los que os enseño cuatro cosillas o cinco y este, pues bueno, en fin, creo que va a ser un súper mega haul. Bueno, estoy viendo que tengo algunas cosillas de Leo, de higiene, cuidado del bebé, que creo que lo voy a dejar para el final porque a lo mejor no a todo el mundo le interesa esa parte, ¿vale? Entonces, si sois mamis y os interesa esa parte, podéis dar para adelante el vídeo, ¿vale? Y si no, pues bueno, eso ya lo dejo para el final porque seguramente todos los que os voy a enseñar antes también os van a interesar mucho porque hay, ya os digo, muchas, muchas cosas así que enseñaros. Así que no me enrollo y comenzamos con el vídeo de productos terminados. Bueno, el primero que sale por aquí es un mistol, el de toda la vida básicamente, ¿vale? Bueno, este es de doble desincrustación. Es el original, ya os digo, yo normalmente pues compro de Pendel, de Mercadona. Hace poquito he estado probando otro que no sé, por cierto, si lo tengo aquí o no. Creo que sí, que va a salir por ahí, uno de Lidl que me gustó mucho. Y bueno, pues cuando lo terminé, pues casualmente me encontré con este, ¿vale? Porque era el que había en el súper que me quedaba más cerquita en ese momento. Y bueno, pues este básicamente es un producto de confianza, creo que limpia bastante bien. Me gusta mucho el tacto porque es como muy suave, el olor es bastante rico dentro de lo que cabe, dentro de que es un jabón para lavar la vajilla, ¿vale? No os esperéis mucho más, pero sí que creo que, bueno, suele ser de los mejores. Y la verdad es que tampoco están tan mal de precio comparado con otros, porque este trae 600 mililitros, es decir, el bote es bastante grande. Y ahora mismo no recuerdo, pero vamos, creo que no llega a los 2 euros. O sea que, bueno, en general está bien. Es un producto, como os digo, de confianza y pues siempre lo volvería a repetir. Sí que es verdad que eso, que me gusta probar otros y depende un poquito también, ya sabéis, yo funciono mucho por el supermercado que tengo más cerca, la verdad. Hace poquito fuimos a Lidl y cogí este de aquí, ¿vale? Que es lavavajillas de frutos rojos y la verdad es que esto me lo compré simplemente por el olor. Tenía así como mucha curiosidad y el olor es riquísimo. Muy, muy rico. Ojalá, es un poco lo que me falla, ¿no? Que este tipo de productos, el mistol de toda la vida, pues eso, huele a mistol, a jabón neutro, pero este olor me encantó. Sí que es verdad que creo que sale un poquito más caro, no sale tan económico, ¿vale? Es la marca W Natur, sin microplásticos y demás, que oye, eso está bastante bien, porque, pues eso, ¿no? Contribuimos a mantener el medio ambiente más sano. Trae 500 mililitros y yo creo que sí que lo volvería a repetir. Bueno, de Mercadona he terminado varias cosas, ¿vale? Entre ellas el desinfectante multiusos, que este lo llevo usando mucho tiempo, ya os lo enseñé por más vídeos, de bosque verde, creo que es de los más potentes y, bueno, también tiene bastante buen precio, que eso también está bien a tener en cuenta, porque, bueno, ya por la época del COVID subieron un montón los desinfectantes y creo que ahora, por lo mismo, ¿no? Es sin lejía de más, que si tenéis peques y eso en casa, pues creo que es algo a valorar y también siempre lo compro. Y también el desinfectante de tejidos, que este me gusta mucho, además tiene muy buen olor, es de la marca Mercadona, también de bosque verde y siempre, siempre lo compramos, sobre todo, como os digo en los vídeos, para la ropa de deporte me gusta siempre usar un poquito de desinfectante de tejidos, ¿vale? Por el tema de olores, etc. En el otro vídeo de productos terminados del canal, que si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí encima, os conté que habíamos pillado una oferta de 3x2 en geles de Carrefour y, bueno, cogimos de la marca Sanes, que también es una marca de toda la vida, que yo he usado siempre. Este es diferente, ¿vale? Por eso os lo enseño en el vídeo, porque es a base de aceite, que este está muy bien, pues, por ejemplo, ahora de cara al verano, que nos deshidratamos más, porque vamos a la piscina, porque hay cloro, porque nos exponemos mucho al sol. Creo que es importante contar, a lo mejor, con un gel, si no sois de aplicaros crema, yo, por ejemplo, siempre me aplico crema después del baño, pero si no sois de usar crema, al menos que tengáis en cuenta la elección de algún gel, pues, que os hidrate un poquito más, que sea un poquito mejor. Y, bueno, ya sabéis, además, que es una marca recomendada 100% por dermatólogos, de confianza, así que, bueno, muy bien el Dermo de Sannex, aunque ya sabéis que, bueno, son artículos un poquito más caros, nosotros aprovechamos siempre que están en oferta a cogerlos. Hemos estado usando también este colutorio de la marca Colgate Plax, que este, bueno, me gusta, no es la primera vez que lo uso, ¿vale? También porque me pillaba en el súper cerquita de mi casa y es el que había. También he probado muchas veces los de Listerine y tal. Los que más me gustan, ya sabéis que son los de Oral-B, no son baratos, también aprovecho a cogerlos en oferta. De hecho, ahora creo que estamos usando unos... Ah, no, perdón. Los que estamos usando ahora son de licor del polo, que los cogí el otro día de oferta en Clarel, que sepáis que los tenéis la segunda unidad al 50. Y me parece que los de Oral-B también estaban, pero no quedaban. Sí, creo que sí que era así, porque por eso me cogí al final los de licor del polo. Bueno, el caso es que este está bastante bien, es cero alcohol, es un formato chiquitito, es verdad que a lo mejor es más tipo viaje. Cuesta 1,99, es más económico, por ejemplo, que los de Listerine, que son carísimos, o sea, sí que el bote es enorme, pero es que cuestan 10 euros, ¿vale? 10 euros, que me parece una exageración, por muy buenos que sean, sinceramente. Pero bueno, pues eso, que me cogí este del colgate Plas, y bueno, no está mal. Bueno, es sabor menta, que es el que más me gusta, menta, hierbabuena, este tipo de cosas. Y bueno, nosotros siempre lo solemos tener en casa, porque es algo que nos gusta usar después del cepillado. No en exceso, porque a veces facilita la sensibilidad, ¿vale? Pero bueno, eso, que siempre lo tenemos, y bien, este sí que lo repetiría. Y mirad, también usamos este, ¿vale? Que este fue anterior al que os acabo de enseñar, al de colgate, que es de la marca Deli Plus, que es el White Effect. Y sinceramente, los de Deli Plus me gustan, creo que hacen su función, pero sinceramente no notamos que nos blanqueará más los dientes. Así que bueno, creo que no lo volvería a repetir. Supuestamente eso, dice que recupera el blanco de los dientes, yo no he notado cambios en cuanto al color en ellos. O sea que, en fin, creo que me quedo mejor con el de colgate. Crema hidratante de pies, de la marca Deli Plus, que sabéis que siempre, siempre la repongo, siempre que voy a hacer la compra, porque me gusta mucho. Esto, toallitas de la marca Mercadona, para limpieza de cocinas, que siempre tengo estas, las del baño y las de madera, ya sabéis que son como un básico en casa. Y las tengo, pues eso, para cuando tengo un poquito de prisa, para pasarlas así todos los días, cuando no voy a hacer, pues eso, la limpieza profunda de fin de semana, ¿no? Es algo, ya os digo, habitual. Y bueno, trae 50 toallitas, y ya sabéis que tenéis, de mil tipos. Y también terminamos un ambientador de estos, de la marca también de Mercadona, ¿vale? De bosque verde, creo que es, sí. Que es el Sweet Blossom, que este es mi favorito. Si no lo habéis solido, compradlo, porque merece mucho la pena. Bueno, a mí al menos es el que más me gusta. Y bueno, ahora mismo no lo he repuesto, simplemente pues porque tengo otros abiertos. En un vídeo de novedades de Mercadona, que os hice, que podéis encontrar en el canal hace poquito, pues me cogí otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues quiero terminar ese, y reponer este, porque es uno, ya os digo, de mis favoritos. Este me encanta. Y bueno, por último os voy a enseñar este ambientadorcillo de aquí, que también lo suelo comprar habitualmente. Lo que pasa que se me ha salido, y me estoy poniendo pringosísima. Así que os lo quiero enseñar rápidamente, ¿vale? Este es el de Lima. También tenéis un montón, ¿vale? Creo que hay otro de mango, que es naranjita, que ese es el que más me gusta, de hecho. Pero bueno, ahora por cambiar un poquito, pues estoy usando este de Lima. Este me gusta tenerlo, sinceramente os voy a decir para dónde. Me gusta ponerlo debajo del lavabo de la cocina, que normalmente ahí también tenemos la basura, los productos químicos, bueno, todo eso, para neutralizar un poco los olores, ¿vale? Es para lo que lo uso, sencillamente. Entonces lo pongo debajo, ya os digo, en este cajoncito que tengo debajo del lavabo, y la verdad que bien, porque hasta que se gasta dura bastante. No me acuerdo ahora mismo cuánto cuesta, igual más o menos como dos euros, pero bueno, eso. Yo ya lo he comprado muchas veces y creo que es un producto que al final funciona, para lo que yo lo uso, claro. Y ahora por último paso a enseñaros, como os dije al inicio del vídeo, algunos productos que he estado usando para Leo, ¿vale? Del cuidado del bebé, que creo que si sois mames os pueden interesar. Y lo primero que os quiero enseñar que he terminado es este gel de Mustela, que bueno, es uno de mis favoritos hasta ahora. Hemos estado usando casi todo de Mustela, cremita, gel, champú, bueno, sencillamente porque me regalaron cuando nació varias cestas, también era una marca que me ha recomendado mucho personas cercanas a mí que han tenido bebés. Y bueno, ya sabéis que al inicio, aunque no tengan piel atópica y demás, siempre es recomendable usar geles como un poquito más buenos y específicos para el cuidado del bebé. Entonces lo que os digo, nosotros hemos estado usando hasta ahora Mustela, ahora por ejemplo he cambiado, estoy usando otros, también me apetecía probar, que ya os enseñaré también, pero bueno, Mustela pues nunca falla, ¿no? es como un básico. Y lo he repuesto muchas veces, en casa de mis padres también tenemos varios botes, ya os digo, hasta ahora me ha gustado mucho. También hemos estado usando una que es la Hidra Bebé, ¿vale? Que tienen como el mismo gel, pero con crema hidratante, que también está muy bien, por si algún día tenéis prisa y no podéis pararos a echarle cremita al bebé, que sepáis que también hay una Hidra Bebé, y bueno, pues eso, no son productos baratos, ya lo sabéis, pero creo que es importante, sobre todo los seis primeros meses o el año, nosotros hasta el año, hemos estado usando este tipo de productos un poquitín más específicos. También sale por aquí un gel limpia biberones, ¿vale? Tetinas, que bueno, este es el de la marca Deli Plus, también os enseñé por aquí, que he estado usando otros, pero el que más me gusta es este, porque relación calidad-precio, en fin, no he notado diferencias. Como os digo, trae 500 mililitros, está testado también por dermatólogos, ¿vale? Y bien, sinceramente, ya os digo que no he notado diferencia con respecto a otros, que son el doble de caros. La marca Mercadona sale en toallitas frescas de bebé, que esto ya os dije en algún vídeo, que las uso sobre todo, pues para tenerlas en casa así, en general, o llevarlas conmigo, para limpiarle las manitas, etcétera. Para limpiar el culito, no me gusta usarlas de Mercadona, algún día las he usado y no ha pasado nada, tengo que decirlo también, que no ha pasado nada, no se ha irritado el culito del bebé ni nada, pero bueno, pues eso, como uso los pañales de Dodot, también me gusta usar las toallitas de esa marca, no por nada. Entonces, eso, de la marca Deli Plus, estas casi siempre las tengo en casa y también os quería enseñar que he estado probando, porque como os dije, fuimos a otros sitios, ¿vale? A Carrefour o a Lidl a hacer la compra, que bueno, estas son de Carrefour, pensaba que eran de Lidl, no sé por qué, pero no, son de Carrefour, ¿vale? Las Carrefour Baby, que sí que me han gustado, pero son mucho más chiquititas, entonces, así, a bote pronto, me quedo, como siempre, con las de Deli Plus, porque, bueno, estas sí que tienen a lo de vera y demás, estas también tienen a lo de vera, o sea, que son básicamente idénticas. Estas traen 80, y estas también, o sea, igual, de precio, creo que más o menos son así, asá, pero es que las de Carrefour, y os digo que son mucho más finitas y pequeñitas, entonces, no me gustan tanto. En verano, lo que más estamos usando son los bañadores de agua, que bueno, ya sabéis que tenéis 40.000 millones de marcas, y aunque he estado probando varios, estuve mirando recomendaciones, y la gente decía que relación calidad-precio, que están muy bien los de Mercadona, así que, bueno, pues hemos estado usando casi siempre los de Deli Plus, que me gustan mucho, porque creo que cuestan como 2 euros y algo, tran 6, ¿vale? Están muy bien de precio comparado con otros, además son muy graciosos, porque trae así dibujitos del libro de la selva, que me hizo mucha gracia, y bueno, sinceramente son para la piscina, son para un rato, y no me importa cogerlos de marca blanca, porque además ya os digo, que vi que se recomendaban. Y también os quiero enseñar que he estado usando, porque me pillaba más cerca un día, las de Clarel, ¿vale? Los bañadores de agua de Clarel, y sinceramente creo que estos no merecen tanto la pena, básicamente por el precio, no por otra cosa, porque no le han salido ni dermatitis ni nada, pero también trae 6 y son mucho más caros, estos creo que cuestan como 3 y pico, así que bueno, me quedo con los de Deli Plus. Lo que suelo hacer es que cada vez que voy, ahora que es verano y vamos mucho a la piscina, es comprar por lo menos dos paquetes, porque sí que es verdad que antes compraba de paquete en paquete, y es que no te dura absolutamente para nada. Como vayas casi todos los días a la piscina como nosotros, pues en fin, tienes que estar todos los días en una mercadona, así que cojo y me traigo varios, y así ya los tengo en casa. Y estos han sido todos los productos que yo os quería enseñar hoy, en este mega vídeo de productos terminados, como os dije al inicio del vídeo, sinceramente no sé si va a ser el último vídeo o el penúltimo, no lo sé, todavía tengo que pensar y calcular, porque ya pues la semana que estáis viendo este vídeo, el lunes, pues esta semana que estáis viéndolo, nos vamos ya de vacaciones, y nos vamos bastante tiempillo, porque pudimos juntar un montón de días, que estoy muy contenta, y además porque bueno, pues Leo no tiene guarde, y sinceramente pues también nos apetecía un descanso, ya es como necesario, entonces no sé si me llevaré la cámara o no, si me llevo la cámara quizás os grabe, como os digo, mi opinión al respecto de un aparato, para el cuidado facial, que me tiene que llegar, y que tengo muchas muchas ganas de probar, y si no pues nada, ya nos veremos en septiembre a la vuelta. Os mando un besazo enorme, y espero que disfrutéis mucho 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 del verano. Chao. Chao.